Hola, qué alegría tenerte aquí. El Señor te bendiga. Mi nombre es Lida Marulanda y estoy muy feliz de hacer el devocional diario contigo. Antes de empezar, quiero compartir contigo algo muy importante. Si dispones de tiempo, te animo a comenzar con un momento de adoración entrando en la presencia de Dios a través de la música. Pero, si el tiempo es limitado, lo esencial es disponer el corazón, dedicando un tiempo de oración, permitiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento mientras exploramos su palabra. Personalmente, mi tiempo de adoración y oración suele extenderse bastante, pero cada uno puede adaptarlo de acuerdo a su disponibilidad. Y préstame atención, en cada devocional plantearé diferentes reflexiones. Recuerda que cada persona interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su contexto y a su vida. Así que tú toma lo que Dios quiera enseñarte y aplícalo de la mejor manera en tu vida. ¡Comenzamos! Marcos 11, 20 al 33. En la mañana, cuando iban caminando, Jesús y sus seguidores vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo, mira maestro, se secó la higuera que maldijiste ayer. Y Jesús le contestó, tengan fe en Dios, les digo la verdad. Cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien para que su Padre que está en el cielo también los perdone sus pecados a ustedes. Regresaron a Jerusalén cuando Jesús caminaba por el área del templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se le acercaron. Le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús dijo, yo también les haré una pregunta. Respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Respóndanme. Ellos discutían entre sí y decían, si respondemos que venía de Dios, él preguntará, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres. Ellos le tenían miedo al pueblo porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús entonces les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a las reflexiones. Hablemos de la expresión, cualquiera que le diga esta montaña, levántate y échate al mar. Esta expresión se refería a una metáfora comúnmente usada en la literatura judía sobre grandes rabinos y líderes espirituales de aquella época, el quita montañas, que expresaba la gran habilidad de estos personajes para resolver problemas difíciles, pareciendo lograr lo imposible. Obviamente Jesús no arrancó montañas literalmente. De hecho, él se negó a hacer este tipo de milagros espectaculares para los incrédulos líderes judíos. Lo que Jesús estaba diciendo era que si los creyentes creen sinceramente en Dios y se dan cuenta del ilimitado poder que pueden disponer los que creen en él, entonces podrían ver el poder maravilloso de Dios en acción. Respecto a la oración, el tipo de oración de la que hablaba Jesús es la oración por la fecundidad del reino de Dios. Orar que una montaña sea echada en el mar no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, pero Jesús usó esta figura para enseñar que para Dios no hay nada imposible. Dios contesta las oraciones, pero no debido a una actitud de mentalidad positiva como andan promulgando por ahí en el mundo. Deben reunirse para nosotros los cristianos otras condiciones como lo son ser creyentes, no tener nada en contra de otros, no orar por motivos egoístas, que sea para el bien del reino de Dios. Para orar con eficacia tenemos que tener fe en Dios, no en el objeto de nuestra petición. Si ponemos nuestra fe en el objeto de nuestra petición, no tendremos nada cuando Dios nos quiera negar lo que le estamos pidiendo. Y escúchame aquí, al orar y pedir perdón a Dios, se nos recuerda que también debemos perdonar a aquellos que nos han herido o nos han hecho daño. Este acto de perdón no solo libera a los demás de la carga de nuestro resentimiento, sino que claro que también abre nuestro corazón para recibir la gracia y la misericordia divina. En última instancia, el perdón es un acto de amor y sanación, tanto para nosotros como para los demás y nos permite vivir en paz una vida agradable al Señor. Ahora bien, en cuanto a la pregunta desafiante que le hizo Jesús a los religiosos, esta narración nos presenta un importante dilema enfrentado por los líderes religiosos de la época ante la autoridad de Jesús. Su pregunta sobre el bautismo de Juan no solo desafía su comprensión de lo divino, sino que también revela su hipocresía y temor a las consecuencias de sus respuestas. En nuestra vida espiritual, a menudo nos encontramos ante situaciones similares en las que debemos enfrentar la verdad y la autoridad de lo divino. ¿A qué autoridad nos sometemos? ¿A qué autoridad te vas a someter tú? ¿Seguimos las enseñanzas de Dios o nos aferramos a las tradiciones del mundo? La respuesta de Jesús no solo nos muestra su sabiduría, claro, es muy sabio, es Dios, sino también la importancia de la honestidad y la integridad en nuestra relación con lo divino. No podemos pretender seguir a Dios mientras ignoramos su verdad o nos sometemos al temor de las opiniones del hombre, de un humano. Así que esta reflexión nos invita a examinar nuestras propias actitudes hacia la autoridad espiritual. ¿Estamos dispuestos a reconocer y seguir la verdad? ¿Incluso si van en contra de las expectativas sociales o religiosas? ¿Tú estás dispuesto o nos dejamos llevar por el temor y la conveniencia? En última instancia nuestra respuesta determinará nuestra relación con Dios y nuestra búsqueda de la verdad y la autenticidad espiritual. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Espero que estos devocionales sean de mucha bendición para ustedes. Los amo en el amor de Cristo. Gracias por ver el video.